Salimos a ver los daños del huracán Otis. Pero no sé para dónde será, para acá o para acá. Ahí estuvimos formando. Yo digo que para las cruces. Para acá vamos, no? Ah bueno. Para dónde? Para acá. Ah van, sabemos. Ajá y para los arrendedores. Y a ver grande cómo es. Y ahí viene Melojovito.